En este día, en el Evangelio, el reino de Dios se equipara a la luz. El Evangelio se equipara a la luz. Por eso, todo discípulo, todo cristiano, también puede ser esa nueva luz que se hace presente en la vida de los pueblos. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que en toda circunstancia muestras tu amor a tus criaturas, escucha benigno las súplicas que le vamos en este día en favor de todos aquellos que van a morir, para que redimidos por la preciosa sangre de tu Hijo puedan salir de este mundo sin mancha y sin pecado y descansen perpetuamente en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura, del segundo libro de Samuel, capítulo 7, de los versículos 18 al 29. Cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo, ¿Quién soy yo, Señor, y qué es mi casa, para que me hayas favorecido tanto hasta el presente? ¿Y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes? Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo. Y tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que le has hecho y cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre, y todos dirán, El Señor de los ejércitos es el Rey de Israel. La casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia. Pero tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo. Yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Sí, Señor, tú eres Dios y tu palabra es verdadera. Tú has hecho una promesa a tu siervo David. Dígnate, pues, ahora bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti. Porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Del Salmo 131 respondemos Dios le dará el trono de su padre David Señor Dios poderoso de Jacob En favor de David acuérdate de tus afanes y de aquel juramento que te hizo ¿Todos? Dios le dará el trono de su padre David David juró al Señor No he de entrar en la tienda donde habito ni he de subir al lecho en que descanso No habré de conceder sueño a mis ojos ni quietud a mis párpados hasta que haya un lugar para el Señor una morada fija para el Dios poderoso de Jacob ¿Todos? Dios le dará el trono de su padre David Dios prometió a David y el Señor no se revoca en sus promesas Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia ¿Todos? Dios le dará el trono a su padre David Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñé también ocuparán sus hijos su trono para siempre ¿Todos? Dios le dará el trono de su padre David Esto es así porque el Señor ha elegido a Sion como morada Aquí está mi reposo para siempre porque así mi agrado será mi casa ¿Todos? Dios le dará el trono de su padre David Aclamación antes del Evangelio Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 4 De los versículos 21 al 25 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es acaso para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz El que tenga oídos para oír que oiga Siguió hablándoles y les dijo Pongan atención a lo que están oyendo La misma medida que utilicen para tratar a los demás esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces Al que tiene se le dará Pero al que tiene poco aún eso poco se le quitará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Meditación en torno al Evangelio Queridos hermanos queridas hermanas En este día en este jueves el Evangelio nos habla muy claro Nos hace ver que el Evangelio es luz luz para nuestros pasos De hecho es el Evangelio quien nos recuerda que toda aquella cosa que ha sido para estar manifiesta nunca quedará oculta En este sentido el Evangelio jamás puede quedar oculto Se nos ha dado para que siempre lo tengamos presente y siempre esté ante nuestros ojos Otra cosa será si nosotros lo vemos o no lo vemos Si nosotros queremos reconocerlo o queremos dejarlo olvidado Sin embargo el Evangelio o sea el mismo Jesús estará siempre allí para que nosotros le reconozcamos Ahora bien ¿Cuáles son las ventajas de reconocer a Jesús de reconocer su Evangelio? La principal ventaja es que tendremos luz que estaremos iluminados en nuestro diario caminar En ocasiones nos sentimos perdidos en ocasiones nos encontramos en oscuridad Pero es el mismo Evangelio pero es el mismo Señor quien nos dice que caminemos que vayamos adelante porque Él nos ilumina porque Él es la luz de nuestros pasos Pidamos al Señor confiadamente en este día que sea Él quien ilumine nuestros corazones que sea Él quien ilumine nuestra mente para la escucha de su Evangelio Soy el Padre Rafa recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega de su Evangelio de su Evangelio de su Evangelio de su Evangelio Gracias por ver el video.